En este momento suena la alarma del simulacro en progreso que va a ser en este momento llevado a cabo por toda la Ciudad de México. Les pido por favor atiendan las indicaciones. Quiero decirles que así es como debes de actuar cuando ocurre un sismo. Aunque muchas personas experimentan sin duda un miedo incontrolable, pues sabemos que la conducta errática es igual o más peligrosa que el terremoto mismo. Si no sabemos cómo protegernos antes y durante y sobre todo después del sismo, lo más probable es que el riesgo aumente. Mantén la calma, se está realizando el simulacro nacional año 2024. En esta fecha, 19 de septiembre, en donde hemos vivido dos sucesos terroríficos en años pasados, en donde justamente parte de protegernos es lo que nos salva la vida. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil diseñó una guía muy concreta para saber qué hacer. Es muy importante que tú sepas lo siguiente durante el sismo. Uno, cuando escuchas la alerta sísmica como en este momento, lo primero que tienes que hacer es mantener la calma. Si te encuentras en pisos bajos y te es posible evacuar el inmueble y seguir las rutas verdes de evacuación previamente establecidas, hazlo. Dos, en caso de encontrarte en un piso alto que no te va a dar tiempo de salir, colócate en la zona de menor riesgo previamente establecida. Hay edificios que en la parte alta tienen puntos de reunión. A veces estos son en la azotea. O previamente tú tienes que encontrar, ya sea en tu casa, en tu oficina, en el hotel donde estás, tienes que encontrar siempre que llegues, busca el lugar donde tú y tu familia se puede proteger. Y todos tenemos forzosamente que darnos una señal en caso de, si estamos la familia separados en distintos lugares geográficos, pues, durante el sismo establecer el punto de reunión en donde cuando cada quien salga del sismo se encuentren. Antes de comunicarse, antes de que las líneas telefónicas vuelvan a la normalidad. Es muy importante porque si un integrante de la familia no llega a ese punto, entonces la familia puede acudir al punto donde estaba el desaparecido y buscarlo. Entre más pronto, mejor. Tienes que implementar, como punto número tres, lo que te explico, implementar tu plan familiar, seguir los protocolos de tu programa interno de protección civil y acata las indicaciones de tu familia y de los brigadistas. Número cuatro, si puedes, y te da tiempo sobre todo, apaga los interruptores de luz, cierra las llaves de paso de agua y gas. De que suena la alarma a que empieza el sismo, pueden llegar a pasar 50 segundos. Si esos 50 segundos solo te alcanzan para salvarte, olvídate de apagar las llaves y olvídate de apagar la luz y olvídate de apagar el gas y punto. Primero estás tú. Lo demás son cosas materiales y eso roguemos que estén aseguradas. Número cinco, muchos accidentes ocurren en una evacuación como la de ahora por desorden, porque corren la gente, porque empuja, porque quiere bajar primero las escaleras. Donde te toque, tienes que conducirte con calma. Se los he dicho de manera muy sencilla. Los simulacros y los sismos son para pensar. No sientas. Cuando pase, entras en crisis y sientes lo que quieras. Pero por lo pronto tienes que pensar. Cabeza fría para que tomes las mejores decisiones posibles para salvarte. No grites porque contagias a otras personas y eso puede generar caos y pánico durante la evacuación. No empujes. Si no evacuaste a tiempo, repliegate, insisto, en la zona de menor riesgo y la más cercana posible. Aléjate de ventanas, muebles, espejos, plantas, objetos pesados que puedan caer. Si estás en tu casa y tienes un candil muy grande, no te pongas abajo de la mesa del comedor. Los sismos uno los logra superar si piensas en la lógica, con lógica. Si te acercas a la ventana el vidrio va a tronar y ese vidrio puede ser un proyectil para ti. Todo lo que sea a tu alrededor que parezca un proyectil, eso aléjate. Si hay niños, personas de la tercera edad o alguien en silla de ruedas o con alguna discapacidad que no tiene una pierna, de lo que quieras, que no puede caminar rápido y evacuar pronto, ayúdales a que se queden replegados o se mantengan de pie en la zona con menor riesgo. Durante el sismo no uses los elevadores. Si estás en un tercer piso, te va a dar tiempo de bajar las escaleras. Un segundo piso, tercero, un cuarto ya no, sobre todo si hay mucha gente. Si son pocos los que habitan en ese departamento, en ese edificio, entonces te da tiempo de bajar corriendo ese cuarto piso. Si no, quédate donde estás. Si vas a evacuar, si vas a salir de un inmueble, no lo hagas hasta que el sismo haya terminado. Porque entonces la ruta de evacuación va a ser más posible para ti. Es muy probable que en un sismo queden cosas sensibles que pueden caerte encima. Una lámpara, un poste, un pararrayos, algo que esté colgado, un fierro, un aluminio, un vidrio que esté roto, puede tener todavía ese movimiento después del sismo que puede afectarte. Por eso es muy importante que no salgas inmediatamente cuando termine el sismo. Para llevar a cabo todo esto, es indispensable realizar una planación en donde incluye este plan con tu familia, muy importante, en el momento de la alerta sísmica, en ese momento la familia sabe qué es lo que tiene que hacer. Si no escuchan todos los de la familia, el que sí escuchó tiene que gritar, alerta sísmica, evacuemos, vámonos, ahorita, rápido, y saben cuál es el punto de encuentro. Prepara una maleta de vida. Esa maleta puede salvar tu vida. Tiene que tener llaves del coche, llaves de la casa, dinero extra, linterna, pilas, un radio, radio importantisísimo. Celulares cargados, porque seguramente no va a haber luz en mucho tiempo. Un celular extra, botiquín de primeros auxilios, teléfonos de emergencia, alimentos no perecederos, agua embotellada desechable, abrelatas manual, papel higiénico, documentos personales en bolsas impermeables, y un USB con todos tus documentos escaneados. Participa responsablemente y con seriedad en los simulacros. Determina los puntos de reunión. El punto de encuentro en caso de un desastre mayor es importantísimo. Y no olvides tener contigo tu teléfono de emergencia, tu tipo de sangre es muy importante. Todo esto te puede salvar la vida. Después del sismo, mantén la calma, atiende todas las indicaciones de prevención civil, sigue las cuentas, si tienes un X o un Facebook o un Instagram, sigue todas las cuentas de prevención que tienes a la redonda en tu estado, en tu ciudad y en toda la República Mexicana. La estatal y la federal. Ellos van a decirte qué es lo que tienes que hacer. Verifica todo el tema de tu casa cuando regreses, el edificio, las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, las de gas. Un sismo mueve todo y eso puede provocar evidentemente que haya fugas. No uses velas. No vayas a prender un cigarro del nervio. No vaya a ser que vueles. Que ese cigarro haga que explote el entorno donde estás. Estos ensayos hay que tomarlos muy en serio. En el 17 no se tomó en serio el ensayo. Yo estaba al aire, narrando exactamente lo que estoy narrando ahora y dije, mal a aquellas empresas que no sigan un simulacro. No vaya a ser la de malas que hoy nos toque un sismo terrible. Y tocó. Y muchas personas quedaron atrapadas por no haber hecho el simulacro. A medida que tengamos cultura sísmica, vamos a poder salvarnos.